¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Hoy es viernes y estoy acá en el sur de la ciudad. Y me encuentro aquí en una tienda que es la primera vez que vengo. Se llama The Chef's Store. Estoy seguro que ya han escuchado de esa tienda. Si tal vez haya venido una vez, pero hace mucho, mucho tiempo, ando comprando las cosas para el sábado, el evento, todo lo que necesitamos para la comida. Y pues Sam's no tiene mucho de lo que necesito y por eso vine aquí a ver qué encuentro en esta tienda. Así que es lo que ando haciendo ahorita. Ahorita que los voy a llevar conmigo, pero tienen también un poquito de todo aquí. Muy, muy buenos precios. Así que estamos emocionados por el día de mañana. No hay gente. No sé, casi no hay gente. Está solo este lugar. Pero tienen de todo, de todo, de todo, de todo. Tienen de todo. Lo que estoy gustando son los vasos, los platos. Está solo, solamente este señor aquí enfrente de mí. Casi no hay gente. Vamos a mirar, a ver aquí qué hay. Unas servilletas. Tal vez pueda venir aquí a comprar las cosas para la iglesia, para la limpieza. Pero todo esto es para la limpieza. Y esta para comida. Wow. Ahorita profesionales. Como es profesionales. Ahorita profesionales. No hay una gana Jey, ¿dónde vas a ir hoy? ¿No? ¿A ti? ¿No? ¿Por qué? ¿Tienes que ir a esa parte? ¿Tienes que ir a la cama? ¿Puedo ir en la cama o en la cama? ¿Tienes que ir a la cama? Tienes que ir a la cama por si es desagradable Así Ahí Jey, ¿Jey? ¿Para que la gente se va a ir en la cama? so we just left the store and JJ wants to share his experience at the US Foods Chefs Store I think it's the second time that we actually come here as you guys can see our truck is packed we came once long ago kind of like whenever it first opened because this store is in the south side so definitely the opposite side of town and JJ is trying to finish my sentences so Jay wants to give his review about the Chefs Store. Jay give us the good, the bad, the ugly and the horrible. First of all good store definitely recommend if you like if you're starting a business like a food business or whatever you have stuff you need like the open size they have the containers you need for like sauces or whatever they have everything but then the cart stuff they have they're like I say cheeks it was just your cart my carts were pretty cheeks that's for sure Jay it was a cart that you were pushing the store is really cool but there was hardly any people where's the people I don't know now again how do you want to train a business my cooking business so 1 to 10 scale can being the most awesome store or Sam's left behind what's your score Gigi? I'll give it a 9 out of 10 a 9 out of 10? wow do you guys hear that? the Chefs Store? you see that store can make you a lot of money because you're getting stuff for your business remember yes we're a big event but we're not talking about that exactly we're talking about the service we're talking about the the products that they have the uh organization the supplies it's pretty organized as well there's supplies but the carts bring it down point wise Jane you should have got another cart so don't no all the carts were like that don't judge by one cart there's a change right there that got to the bank it's cause like it's cause like the front wheels yeah no the back wheels they didn't turn they were always straight they wouldn't turn at all the back wheels so it made it like turning like 10 times harder than you do again you only push one cart you should have got another one and try it right people? what do you guys think? this has been a store review with JJ and Eddie thank you guys for watching and see you when I can hey guys after working hard right JJ? yes uh we were thinking of having some salad for lunch i was thinking of going home make some salad for Jay and me and just have some time of lunch at home but then then Mr. Gary showed up and he changed our plans so we just followed him for the last 35 minutes feels like it and we came here to JJ's favorite restaurant so one of them my favorite one is quiropa so we're about to have some steak here with JJ Herbie Leah I'm sorry guys that you're missing out and that's cool but JJ has really worked hard today so he deserved it you deserve 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 it we're here at the store buying the rest of the stuff for heritage night my wife is getting this for the dishes and for the shower dishes oh yeah get it right just slap it around your hand and then you add the salt and then you get the dish and you stir 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 what is this world coming to? what would they think of next? this is the rough side right here what would they think of next? even your stove get your stove and scrub it we'll see how it works what's this? what do you want? Dude I should think she's ready up mom she's we'll see how much chicken is gonna buy something like she's cooking her dog she's on the way please can you guys go one bag what that's a real candy this is good candy ¿Qué tal? ¿Qué ha llegado? ¿Se mete a la jugada? ¡No a la jugada! ¡Eye, no es el problema! ¡Eye, no es el problema! ¡Eye, no es el problema! ¿Está bien en el hospital? ¿Cómo se trata de una jugada? ¡No, no es la jugada! ¿Qué es lo que necesitas? Eso es lo que quiero. No estoy realmente siendo seriosos. Perfecto ejemplo. No. 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 Buenos días mi gente. Cómo está todos por aquí. Mi gente linda hoy este día de sábados son como las para hacer las nueve y media y pues me abobe esa mañana. Hoy estaba mirando el avance de la tecnología, de la ciencia, que enviaron a estos seis hombres, con esta mujer, enviaron a seis personas al espacio, un viaje de solamente once minutitos, tres minutos en el espacio, definitivamente va a la historia, y pues me acordé rápido que tengo hoy cita para cortarme el pelo, porque si me hace falta, me van a mirar la diferencia cuando salte de ahí, pero ya tengo tres, cuatro semanas que no me corto el pelo, así que hoy me toca y me faltan cinco minutitos para llegar ahí a tiempo, pero aquí está cerquitas, hoy toca un día súper, súper ocupado, hoy es el gran día que estamos esperando, hoy es el día de nuestra herencia navideña, nuestra iglesia, donde van a tener diez países, y les va a llevar conmigo, y han mirado un poquito a través del video lo que hemos estado haciendo en la organización y planeación de este evento, este es un evento para toda la comunidad, así que va a haber comida, como ustedes no tienen ni idea, pero los voy a llevar conmigo, ok, espero que tengan buen día, hoy, sábado amaneció fresquecito, a esta mañana, no así que digamos tan frío, porque no hay mucho aire, así que ya estoy a punto de llegar aquí al corte de pelo, pues tengo cita a las nueve, me estaba esperando ya la muchacha, pero los voy a llevar aquí conmigo, eh, así que nos miramos en un ratito, mi gente, acabo de salir de aquí del barbershop, y miren, miren mi corte, ya hacía falta, ahora sí una resurada, ya también me ha faltado una resuradita, pero miren la diferencia, ahora sí me miro más limpio, exactamente 25 minutitos duró la señora para cortarme el pelo, y realmente ya estaba largo, pero ahora sí ya, me siento más delgado, I feel a lot skinnier, como que se me quitó varias libras, porque sabe bien que yo no estoy gordito, casi no como, casi no me gusta la comida, entonces era el pelo el que estaba de peso sobre mí, así que si pesaba mucho, era por el largo pelo que cargaba, no era por las libras de comida, eh, así que ahorita voy a la iglesia, voy a revisar que ya esté todo limpio, listo para esta tarde, y luego después de eso voy a ir a la tienda, tal vez a Ace o a la Walmart, ir a comprar unos burners para mantener la comida calientita, así que, ah, como que se está poniendo más fresquecito a esta mañana, de todos los días, toda esa semana estuvo hermosa la semana, y luego de repente está, hoy, ah, está a lo contrario, este es el día fresco de toda la semana, así que voy rápido a la Walmart, aquí reviso rápido la iglesia, mirar que ya está todo listo, yo creo que nos venimos a preparar como eso de las 3 de la tarde, pero les voy a mostrar un ratito, más o menos, cómo se mira allí el lugar, y luego más tarde, pues los llevo conmigo para que nos acompañen en este día de aventura, este día emocionante que hemos estado esperando por mucho tiempo, especialmente ya dos años de la pandemia, se nos hacía largo, que no podíamos reunirnos en el grupo multicultural, así que alguien llegó también a decorar, no sé quién es, y deberían haber decorado el día de ayer, porque andaban limpiando aquí mis papás, pero vamos a mirar, quién, quién llegó como buen latino, aquí ya está decorado el lugar, miren qué bonito, aquí es, esta parte es de Hawaii, Bolivia, miren qué bonito, hasta la primera vez voy a cenar mis portales, los trajo, los mando a traer desde, tengo hace como 10 años guardados, tenía el propósito, Italia, miren qué bonito, que bueno que por fin encontré un propósito, mi hermana, Venezuela, miren qué bonito, India, miren qué bonito, yo me imagino que la cocina donde quiera, ahorita va a estar buena la cocinada, mi hermana, aquí no se va a gustar la cocina, la verdad, ¿qué? ahí, el de, es Puerto Rico, miren qué bonito, están ahí terminando de decorar, los colombianos, aquí están, ¿quién quieren? ¿qué es la mujer de las cocinas? Costa Rica, miren lo que todavía va a decorar un poquito más, y aquí está Honduras, miren con su propio espacio acá atrás, ya están listas las parrillas, bonito, ¿cómo está mi gente? Son las dos de la tarde, ¿y qué quieren? Miren, nunca me habían mirado con gorro, ¿verdad? Nunca me habían mirado con sombrero, hoy es una excepción, y todavía espérense, todavía me falta, todavía me falta más, pero ya voy de salida, mi esposa y mis hijos se quedaron en la casa, Lita todavía está trabajando, pero él está trabajando ahí en la oficina de la iglesia, pero ya me voy, porque necesito todavía ir a la tienda, comprar algunas cositas más que necesito, necesito también, comprar unos focos, para afuera del edificio, donde va a ser el evento, porque la piñata en la noche, ya cuando rompamos la piñata, va a estar oscuro, y literalmente los focos se fundieron de allá afuera, así que voy ahorita a la tienda a comprar eso, voy a comprar un flash drive para el video, que necesito llevar al edificio de atrás, y necesito hacer un playlist de música, de diferentes países, así que tengo varias pendientes, varias cositas que hacer en este momento, y por eso me voy ahorita desde las 2 de la tarde, y asegurarme que pueda lograr todo, porque queremos comenzar a tiempo, y usar que los buenos latinos, comenzamos bien tarde por lo regular, la mera verdad para ser sincero, me siento un poco raro con gorro, porque ya tenía muchísimo, que no me ponía sombrero, pero miren, pero hoy, la celebración, lo requiere, y entonces hay que ponernos al 100, para esta celebración, y el día se puso pero preciosísimo, hay muchas cosas que hacer, se espera un buen grupo, ojalá que no sea tan frío más tarde, entonces hoy, ahorita lo más importante es, terminar con este evento, divertirnos, comer sabrosísimo, no malpasarnos, ya lo demás, ya será más, más delante, así que, los llevo conmigo, así que, donde quiera que estén, feliz sábado, espero que estén teniendo, un súper súper día, aquí estamos ya, comenzando, con una fiesta, miren nomás, que rico, miren, profesionales, pura calidad, pura calidad, hermana de qué tamaño, riquísimo, hermoso, hermoso, miren, miren nomás, India, miren, awesome, ella es Nassini, nuestra abogada de inmigración, pizza venezolana, pizza venezolana, pizza venezolana, mi mamá me dijo, que no podía comerte la comida, oh, todavía no, Italia, looks great, looks great, Bolivia, Hawaii, yes, it is, actually, yes it is, hello cuties, hello cuties, I need to add two more, so give me a second, I'll go and add more, I need to add two more, I need to add one more, Tú dime cuántas arrugas quieres que te quite. ¿Quieres alguna de las sauces? ¡Viva México! ¡Así mero, así mero! Muy bien, mi mano. Muy bien. Está rico, está rico. ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Guau, guau, guau, guau! Riquísimo mis hermanas. Riquísimo. Increíble, increíble de veras. ¿Te pasa ahí? Sini, I'm coming! I'm coming Sini. I'm coming, Sini. tengo mi husband para venir, para que pueda comenzar lo sé, ¿verdad? bienvenido a México bienvenido, hay que dar la bienvenida, hay que ser hospitalario, ¿verdad? bienvenido a México ¿Cómo se va a empezar? 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 Tradicionalmente, you need to be in ¿No se cree que nunca estoy en la cocina? es la primera vez que yo te miro, Sarita, en la cocina, ¿eh? eso sí, eso sí a la que va la piñata vean estos preciosos niños que están aquí están listos para que vean la piñata la piñata ha hecho por mi esposa déjenla para que miren miren que hay que hacer un buen trabajo ahí se han tocado el champurrado aquí abajo ahora sí, ahora sí ahora sí no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no a la una a las dos y a las tres dale, 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 dale no pierdas el niño porque si lo pierdes pierdes el camino dale, dale, dale dale, no le dio quítenle la venda porque sigo yo se acabó que pasó se quebró rápido 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 se quebró ay, ay, ay sí mira mira Hola ¿Qué? A limpiar se ha dicho, miren, ya nada más los recuerdos se están quedando, ya nada más los recuerdos se están quedando, miren, ya se está limpiando todo, todo riquísimo, todo increíble. Ya, se fue la comunidad, la iglesia y ya vamos a recogerse ha dicho. Muy buenas noches mi gente, son como las nueve y media de la noche hoy sábado y apenas estoy llegando a casita, terminamos de recoger y de limpiar como eso de las ocho pasaditas entre ocho y media. Mi esposa y mis niños se vinieron a la casa y todos se fueron, se recogió, gracias al Señor todo, todo fue un éxito. Todos estuvo riquísimos, todo estuvo divertido, emocionante, parece que todos se gozaron. Y pues me quedé todavía en la iglesia a terminar las cosas regulares que hago los sábados por las tardes. Tuve que imprimir, bueno, tuve que organizar los boletines, tuve que prepararlos, imprimirlos, doblarlos y luego llevarlo a diferentes lugares de la iglesia. Y tuve que hacer otras cositas y guardar y organizar mi oficina un poquito después de todo el tiradero. Quería dejarlo para mañana, pero mañana, domingo iba a estar todo un tiradero en mi oficina. Y pues ahorita acabo de llegar a casita. Estoy pero cansadísimo, cansadísimo, pero de veras que fue trabajo de equipo. Todos hicieron excelente. Mi esposa se aventó con la piñata, de veras que estuvo hermosísima, pero no duró mucho. Al segundo niño, si no mal le recuerdo, le tocó romperla y explotó todos los dulces. Pero sin embargo, de veras que estuvo hermosa la piñata y todo, toda la organización también de cada líder. Mi esposa también con el grupo de México también hizo un buen trabajo porque ahí había de todo, de todo. Entonces, todos los que coordinaron, todos los que decoraron, todos los que organizaron, hicieron un trabajo excelente. Llegó bastante gente. Todavía no tengo un conteo de cuánta gente llegó, pero había bastante, bastante y muchos rostros nuevos. Y pues para ser la primera vez, gracias al Señor, trabajo de equipo para todos. Todos trabajaron arduamente, duramente. Y pues estoy bien orgulloso y agradecido por cada uno de ellos, por mis hijos también. También que yo sé que con batalla, batalla, pero también participan, ayudan de cualquier manera. Y cada uno en su manera. Así que también les aprecio mucho a mi esposa, a mis hijos, por el apoyo, a mis padres, a mis hermanos que estuvieron también. Y pues a todos mis líderes. Que Dios los bendiga. Ya es sábado. Ahorita voy a llegar. Me voy a quitar esta ropa. Me voy a echar un baño porque lo necesito. Y voy a descansar un poquitito. Y luego tengo examen también que presentar esta tarde antes de que se haga tarde y me quede dormidito. Así que lo que voy a hacer también, me di cuenta que hoy me toca estudiar para la escuela dominical. Mañana me toca dar la clase al grupo latino. Y pues me alegra que puedo hacerlo porque sí, mis líderes pueden descansar después de un día largo. Pero mañana me toca dar la clase al grupo latino en la mañana a las nueve y media. Así que ya gracias al Señor. Otro sábado, otro día. Un día exitoso, un día bendecido. Y pues todos, todos, de veras que estuvo bonito. Espero que hayan disfrutado el video. Y pues espero que no creo que lo hagamos el año que entra. Tal vez el año después porque es bastante trabajo. De veras que todos, todos trabajaron duro, duro, duro. Desde que se comenzó a organizar, decorar. Mi esposa también que decoró todo el edificio de donde se llevó a cabo el evento. Así que bendito sea Dios. Y ya, terminando el día, echarme un bañito, descanso, hago el examen. Y pues me pongo a estudiar para mañana. Y ya, a ver qué pasa. Que Dios me los bendiga. Buenas noches y gracias por compartir este día con nosotros. Espero que se hayan gozado. No se olvide suscribirse a este canal. No se le guste darnos su dedito. Si le gustó el video, si se divirtió, qué le pareció. Y pues, Dios me los bendiga. Y muy buenas noches y nos miramos mañana, domingo, si así el Señor lo permite. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!